Bueno, mi nombre es Juan Miguel Pérez, soy sociólogo, profesor en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Hice mis estudios en el Instituto de Estudios Políticos de París, en la Escuela Normal Superior, en el área de Ciencias Sociales, e igualmente en la Universidad de Colombia, en Educación. ¿Hay racismo aquí en República Dominicana? ¿Cuál es el racismo en República Dominicana? Le suceden este tipo de cosas en otras latitudes. Pero también hay cosas muy específicas de la historia nacional dominicana. En particular, nuestro país sale de un proceso de independencia hecho por unos patriotas que rápidamente son marginados en el proceso de construcción nacional luego de la independencia con Haití. Y sectores conservadores lo marginan a esa ala liberal del proceso independentista dominicana decimonónico. Y ese ala conservador, pues a su vez, traiciona el proyecto emancipador de soberanía nacional, de liberación nacional de República Dominicana, y se vincula nuevamente a la colonia española. Y tiene que venir un proceso llamado de restauración, donde ya todo un proyecto, todo un pensamiento antillanista, todo un proceso social de los de abajo, logra nuevamente recuperar la independencia. Pero a su vez, producto de todo eso, se crea en el país un proceso de atomización del territorio nacional, donde diferentes actores locales se constituyen en caudillos de sus territorios, de sus comarcas. Y eso a su vez, pues facilita que nuevamente el conservadurismo pueda arropar las esferas de poder hasta que pasamos una dictadura, final del siglo XIX, y sobre todo comienzan los procesos de interés del imperio norteamericano por hacerse del poder político, económico y social de nuestro país. Y intervienen, por ejemplo, en 1905 las aduanas. Pero después viene la invasión del año 1916, ya la ocupación militar, que es concomitante también a la laitiana. Es decir, los dos países son ocupados por el ejército de intervención, con un proyecto no solamente de guardar tutela política de los dos territorios, de los dos proyectos nacionales, sino también de organizar una economía a favor de sus intereses. Y es ahí donde se prepara todo el territorio, una gran parte del territorio nacional, para todo lo que va a ser ya la formalización de gran envergadura de una industria del azúcar. Trayendo, por supuesto, a los primeros braceros haitianos que también estaban bajo el yugo del dominio colonial norteamericano de ese momento. Y se crea entonces una economía prácticamente esclavista, una nueva plantación moderna en nuestro país. Un país intervenido, y ese país intervenido es aprovechado por los ocupantes, por supuesto, para tratar de mantener no solamente una tutela militar, sino también ideológica. Pero los dominicanos resisten, no solamente en el plano intelectual, sino también ya en el plano rural, por ejemplo, que era donde vivía la gran masa de dominicanos de ese tiempo. Y una serie de guerrillas, llamadas los gavilleros, se sublevan, sobre todo en el este del país y en otras partes del territorio nacional, contra los ocupantes. Y por supuesto, viene la reacción de parte de las fuerzas de ocupación. Y dentro de todas esas fuerzas de ocupación, sus dinámicas, sus acciones, sus técnicas para tratar de apagar el fuego patriota nacionalista que había en nuestro país, surge una figura muy interesante. Rafael Leonidas Trujillo, que adquiere su licenciatura en artes criminales, precisamente como capataz de un ingenio de azúcar, y luego asume sus galones ya de doctorado en crueldad y en violencia de Estado con las fuerzas interventoras que lo hacen oficial de la Policía Nacional, hasta llevarlo al grado de coronel de este cuerpo policial y criminal, que tiene una particularidad muy interesante, y es que persigue la doctrina militar del enemigo interno. Es decir, que las fuerzas armadas de República Dominicana oficialmente nacen bajo la doctrina militar norteamericana del enemigo interior, que es, esencialmente, que cualquier proceso o acción de rebeldía por la justicia social o por la democracia del pueblo dominicano iba a ser declarado como un objetivo militar. Y así ocurrió. Trujillo llega, los norteamericanos se van en el año 24, pero dejan a Trujillo al frente de las fuerzas armadas de este país. Y entonces, al cabo de unos pocos años, en el año 30, y producto de un fraude electoral, Trujillo se hace del poder político. Y con, por supuesto, la anuencia de los Estados Unidos. Incluso en la prensa norteamericana salen los titulares diciendo antiguo ex-US Marine asume la presidencia de la República Dominicana. Y se inicia, desde el primer momento, un proceso extraordinario de control del territorio y de las poblaciones, siguiendo, por supuesto, los dictados norteamericanos, pero también una cierta filosofía con la cual Trujillo busca anclarse en las localidades. Y una de esas medidas es, sin duda alguna, de la más nefasta. Lo hizo de muchas maneras. Controló lo económico, pero también controló lo que era la concentración de riquezas, pero también todo lo que tenía que ver con el control de poblaciones a partir de un partido dominicano que fundaría más tarde, pero también a partir de una ideología pseudo nacionalista, con la cual, porque recordemos, había sido el gran hombre de los norteamericanos aquí, había sido el gran legado de la ocupación militar norteamericana, y eso, a su vez, entonces, lo que produce es que, en un proceso paradójico, este mismo señor que dejaron los norteamericanos y que se puso al frente de las tropas norteamericanas combatiendo a los patriotas dominicanos, dicta un conjunto de medidas que desembocan en la trágica matanza del año 1937, que llega a considerar a Trujillo por la prensa extranjera como un gran genocida del Caribe. ¿Y en qué funda esta acción que se hizo con armas blancas para no despertar la noticia internacional, que se hizo sobre todo en los cónclaves de las poblaciones civiles, no en las que estaban económicamente productivas en los ingenios? O sea, fue muy bien situada, sencillamente darle continuidad a la política de discriminación nazi, de exclusión, que ya estaba en boga en Europa, es decir, una especie de fachismo local, tropical, con el cual Trujillo desbarata todo lo que había sido casi un siglo de construcción de una convivencia binacional, y eso está debidamente documentado por los historiadores, como en todo el territorio donde se realizó esa masacre perpetrada por las fuerzas militares y paramilitares del régimen hacia las poblaciones indefensas civiles, mujeres, hombres, envejecientes, niños, de origen haitiano en territorio dominicano, desbarató todo el proceso de convivencia que se había generado en nuestro país entre poblaciones de origen haitiano y poblaciones de origen dominicano. Y a partir de ahí se funda la ideología del racismo como una política de Estado que van a utilizar luego las élites hasta el día de hoy como un principio de tecnología de poder, como una especie de elemento con el cual, en primer lugar, mantener una especie de cohesión nacional desde ese espurio motivo y al mismo tiempo desresponsabilizarse, echándole la responsabilidad de los males nacionales a el inmigrante, sobre todo de origen haitiano. Y, por supuesto, un método de evasión de la responsabilidad de las élites que hasta el día de hoy han utilizado, reitero, como distracción el elemento de la discriminación nacional extranjera, sobre todo ante el inmigrante de origen haitiano y a los dominicanos también de alguna ascendencia haitiana. Y, por supuesto, a partir de ahí, todo lo negro es prácticamente dentro del discurso oficial de las élites dominicanas una antítesis de lo que es la cultura dominicana. Por supuesto, todo esto sin ninguna razón, sin ninguna evidencia o vínculo conectado, porque todo ha sido ideológicamente fundado. Y hay que recordar un capítulo aparte que realmente en República Dominicana, cuando se logra la independencia, se logra a partir de un proceso absolutamente sui generis, porque no hay las batallas que se pudieron librar en otros lugares, porque entre los negros haitianos y los negros dominicanos existía un objetivo común, que era la emancipación, no solamente del territorio haitiano, de lo que era el sistema esclavista, sino también de lo que luego sería el territorio dominicano. Es decir, que tenían puntos en común en una lucha no solamente de emancipación nacional, sino también de emancipación social del sistema esclavista. Para entender un poquito más todo lo que es la discriminación, el racismo, a ver si me puedes ilustrar. ¿Cómo se compone la sociedad dominicana y más ampliamente la sociedad española? O sea, ¿qué pueblos originarios encontró Colón cuando se instaló aquí? Y bueno, ¿y si quedan descendientes de esos pueblos? ¿Cómo se compuso desde ahí en más, a través de los siglos, la actual sociedad dominicana y haitiana? Mira, la composición social dominicana, sin duda alguna que está marcada por la historia, sobre todo la historia colonial, con una población en principio originaria, poblaciones Arawak, que poblaban nuestro territorio, pero que lamentablemente, producto de la colonización, al cabo de unas cuantas décadas, fueron totalmente exterminadas, sea por acciones de violencia concreta o bien por la acción de la violencia del propio proceso de colonialismo con las enfermedades que los europeos trajeron, con las hambres, las devastaciones, en fin, todo ese arsenal, todo ese rosario de nefastas acciones y condiciones de vida en las que dejaron a los empobrecidos y pobladores de nuestro territorio que hoy ocupa República Dominicana. Y luego, por supuesto, la extracción de África de la trata negrera para poder surtir el territorio de la suficiente mano de obra con la cual sostener las metrópolis de entonces, pues produce un sistema muy parecido al del resto del Caribe y en muchos casos de América en general, que fue el proceso de la esclavitud, de la plantación antigua. Ese proceso prácticamente ha quedado intacto y en nuestro país existe hoy, 500 años después, una pigmentocracia muy claramente establecida donde una élite esencialmente blanca o si no es blanca, está al servicio de esa clase dominante de test blanca, pues utiliza también el color de piel como un activo de dominación, como una especie de capital político con el cual la propia textura del cabello, la forma de la nariz, en fin, todos los elementos del fenotipo blanco sin duda representan un poder dominante en relación a la oposición o al antónimo de lo que significaría lo negro. Es decir, cómo la cultura desde lo visual, desde lo estético, trata de congregar un proceso de coerción, de dominación, de jerarquía que se establece con principios bastante diferenciados y es la forma en cómo la élite dominicana ha logrado sostenerse desde la propia coerción del dominado que mira las clásicas representaciones físicas o culturales como la religión, como las expresiones culturales, los manifiestos musicales, etcétera, de los de arriba como una especie de elemento cotizado en detrimento de las manifestaciones culturales, religiosas de los de abajo que han sido marginadas, vejadas o desestimadas o descalificadas como todo proceso de dominación permanente que utilizan las clases dominantes a partir de una cantidad extraordinaria de mecanismos políticos, sociales, económicos y por supuesto culturales también. Ahora bien, todo lo que tú cuentas en general duplica en cuanto a la problemática si una es mujer, ¿no? ¿Cómo lo vive la mujer dominicana, ¿no? Mujer pobre muchas veces, afrodescendiente o afrocaribeña, ¿no? ¿Cómo lo analiza un varón dominicano la situación de las mujeres acá en la isla? Mira, sin duda alguna nosotros vivimos varios procesos de dominación donde existen subcategorías en ese proceso. Está sin duda alguna, hablamos del proceso de dominación de lo nacional y lo extranjero, fabricado artificialmente por las élites para generar un proceso discriminatorio negativo. pero igual también con el rico y el pobre y asimismo también con el heterosexual y el homosexual y por supuesto también la dominación masculina es gran parte de cómo ha sido la tradición política en nuestro país antidemocrática. ¿Por qué? porque al final es muy coherente como decía Bourdieu cómo las estructuras de Estado se transfieren en estructuras mentales. Es decir, cómo en el uso de un poder masculino de carácter machista se traduce por un régimen de control de poder en lo más íntimo que puede tener una convivencia comunitaria como es el caso por ejemplo de la casa. Entonces todos esos elementos hacen sin duda alguna que ese poder de las élites se manifieste de muchas maneras en muchos territorios incluyendo territorios de los propios dominados con ese carácter blanco elitesco pero también machista. Tú que tienes experiencia como docente has sido funcionario o trabajador en el Ministerio de Educación y también en el Consejo Nacional de Educación Director Nacional a nivel secundario y de Asuntos Nacionales ¿Cuál es el discurso que se trata que se baja desde la enseñanza desde las escuelas a los jóvenes sobre el tema del racismo la discriminación? Mira la escuela dominicana al igual que todas las otras el sistema educativo siempre ha sido un un punto sensible de todas las sociedades las grandes crisis en el mundo en el seno de las sociedades mal llamadas sociedades porque una sociedad es un proyecto entre socios pero nosotros tenemos cada vez menos eso ¿no? un lugar donde haya jerarquía no es realmente una sociedad entonces la escuela dominicana es el centro de atención porque es el gran búnker del pensamiento conservador recordemos aquella célebre obra de Baudelot que llamaba la escuela capitalista como un ente del pensamiento conservador en primer lugar la escuela reproduce una cantidad extraordinaria de mecanismos con los cuales favorecer los intereses de los dominantes por ejemplo una escuela extraordinariamente intelectualista que trata muy poco temas que tienen que ver con la gente que vive de espalda la gente en mis propias investigaciones que he hecho aproximadamente un 80% de los estudiantes me dicen que al recordar sus estudios secundarios recuerdan haber tocado nunca o casi nunca el tema de la pobreza es decir es una escuela amnésica no solamente de la memoria histórica sino también de la memoria social de donde vienen esos estudiantes por ejemplo es decir no se le explica el tema de la pobreza eso es un gran bastión del neoliberalismo de generar una escuela olvidada de quienes son sus sujetos descontextualizada completamente de lo que son los vínculos primarios de esos estudiantes con sus casas con sus territorios de convivencia etcétera etcétera en segundo lugar es una escuela extraordinariamente de espalda a la comunidad cuando tú te vas a los recintos escolares que es el principal activo fijo que tiene el estado dominicana te encontrarás con inmensas barreras con grandes paredes que dividen a la escuela de lo que es la comunidad y eso es una metáfora simbólica no solamente material sino también de lo que implica en términos del contenido curricular un proyecto emancipador como debería ser la escuela y déjame decirle algo cuando los héroes de junio del 59 que fue aquel gran movimiento del exilio dominicano contra Trujillo vinieron en tres expediciones en el año 1959 trajeron consigo y que fue el momento cumbre en el que ya se desató el final de la dictadura trajeron consigo un programa mínimo de liberación y en el programa mínimo de liberación el artículo 4 decía expresamente que no era simplemente cambiar de un régimen sino era cómo se podía trabajar desde la escuela la conciencia suficiente para que los estudiantes acompañaran al pueblo dominicano en las luchas políticas y sociales por la democratización que iba a venir luego y todo eso ha quedado incompleto porque la transición fue abortada aquí recordemos que la transición en el año 1962 aunque hubo un gobierno electo ese gobierno electo de Bosch de origen liberal progresista socialdemócrata fue víctima de un golpe de estado por los norteamericanos y luego de ese golpe de estado las fuerzas constitucionalistas aliadas a Bosch reaccionan un año más tarde y ganan en la batalla del puente Duarte lo que fue la soberanía popular lamentablemente cercenada meses atrás pero tuvo que venir una intervención militar norteamericana para nuevamente apagar ese fuego democrático de la gente y desde entonces hemos tenido la restauración de una república muy conservadora que reitero utiliza la escuela como una especie de centro en el mejor de los casos de educación técnico profesional para poblar sus aulas de nuevos obreros tal vez mejor calificados pero obreros al fin para mantener la jerarquía intacta de quienes siguen tutelando el gobierno y las políticas públicas en este país la globalización se da en varios terrenos una palabra bien actual bien de moda también se da a nivel de los migrantes de la discriminación etcétera lo vemos se ve perfectamente bueno subsaharianos que tratan de llegar a Europa migrantes dominicanos que buscan una vida distinta afuera de la isla los haitianos que vienen acá los centroamericanos que buscan supuestamente el paraíso en los Estados Unidos que nos une digamos que une a todos estos migrantes del mundo y especialmente de América Latina los dominicanos un pueblo netamente emisor de migrantes por cada por cada inmigrante República Dominicana tiene tres emigrantes en Estados Unidos esencialmente pero también en Europa y más recientemente la gran ola hacia América del Sur tenemos mucho en común con todo lo que pasa a nivel internacional con los más marginados que ha podido producir el régimen internacional neoliberal que es la discriminación del inmigrante como tal y eso lo tenemos porque prácticamente todos los dominicanos de clase media hacia abajo tienen algún familiar en el extranjero que se ha ido esencialmente por ejemplo en el caso de Estados Unidos más de un millón de dominicanos han recibido sea la nacionalidad o sea la residencia porque porque han emigrado en condiciones sea vía Puerto Rico sea vía México sea con una visa oficial o con un machete como se le llaman a los documentos fraudulentos con los que los dominicanos solían emigrar hacia Estados Unidos y que han debido después de un proceso de clandestinidad de ilegalidad en documentos etcétera pues generar un proceso de 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 consolidación en el territorio de acogida y nosotros tenemos mucho que aprender de eso porque lamentablemente en nuestro país el discurso en contra de la inmigración reitero no per se la inmigración porque este país ha vivido de la inmigración como ha vivido de la inmigración también o sea recordemos para comenzar con la inmigración nosotros recibimos aproximadamente 10 mil millones de dólares de remesas de una economía del inmigrante que ya de por sí es precaria porque tiene que no solamente constituirse en el territorio de acogida en el extranjero su familia sino también recordando a los que se quedan y eso en términos muy concretos presupuestarios es prácticamente tres veces el presupuesto nacional de educación todos los años si nosotros no tuvimos una mayor crisis durante la pandemia fue precisamente gracias a ese extraordinario capital del pueblo dominicano de abajo que emigra la solidaridad extraordinaria en términos de el monto y también en términos de la sostenibilidad en el tiempo de lo que ha sido estos 40 50 años de inmigración dominicana al extranjero y por supuesto también de la inmigración porque la inmigración es aquella que cultiva y cosecha lo que el dominicano come hoy es aquella que construye casas y construye carreteras también es aquella que nos da servicio del frutero en la esquina como el conserje en nuestros edificios o en el servicio doméstico con un extraordinario proceso de convivencia porque es ahí donde la historia oficiosa la que no se dice la marginada la clandestina la solapada es la que todos los días los dominicanos y los haitianos o los dominicanos de origen haitiano hacen convivencia sea en el sector rural semi-rural semi-urbano o urbano pero eso choca precisamente con esa política oficial a nivel de estado ante entes extranjeros o bien ante como política interna porque las élites dominicanos han vuelto a utilizar permanentemente el tema anti-haitiano como un problema para resolver temas de política doméstica de política nacional y hoy lamentablemente asistimos a una crisis donde se van a hacer incrementando aumentando la hostilidad donde los políticos aquí en la izquierda prácticamente no existen en términos de representación partidaria lo que quedan son partidos de derecha o de extrema derecha que compiten por ver cuál es el más de extrema derecha en términos de migración todo para tratar de explotar ese germen que aparentemente vive en los ciudadanos dominicanos en contra de los ciudadanos haitianos pero que en realidad cuando nos vamos a las estadísticas sabemos muy bien que ese tema no pasa ni siquiera de un 5% aquellos que tienen el tema haitiano como un punto fundamental de la agenda de vida de su metro cuadrado de existencia en República Dominicana existe una crisis de ideas porque el discurso histórico de las clases dominantes se viene reproduciendo prácticamente sin ninguna contraposición recordemos que la intervención norteamericana del año 1965 que vino con propósitos muy específicos de sofocar la revolución dominicana que había triunfado en el año 63 y que volvió a triunfar el 25 y 26 de abril de 1965 se produjo no solamente con la intervención de los norteamericanos en este país se produjo también a partir de muchas otras estrategias una de ellas fue el proceso progresivo de desinstitucionalización de la academia donde poco a poco las ideas fueron pasando a ser los lugares donde se podía producir ideas como como proceso de acompañar al pueblo en sus luchas fue poco a poco cediendo por ejemplo aquí hubo un proceso en el cual la inmensa mayoría de fuerzas de abajo revolucionarias tuvieron que migrar con una política de visas muy específicas pero también el tema de las ONG que muchas han sido muy positivas pero otras han transformado temas políticos en temas sociales y sobre todo en muchos casos se han dividido los frentes de lucha y cada una de esas ONG por ejemplo podría tener un tema general que pudiera unir a una lucha concreta de los de abajo para la discriminación en términos de mujeres en términos de social en términos políticos en términos culturales pero que lamentablemente hoy nos vemos divididos precisamente yo creo que la academia debe insistir en un proceso de una academia progresista una academia consciente en cómo producir y cómo divulgar esa producción de conocimientos que pueda precisamente ser práctica accesible pertinente y sobre todo que den la diana en términos de las estructuras y no en las ramas que siguen tejiendo la historia nacional al margen de la participación política de las grandes mayorías y por supuesto en detrimento de ellas